¿Cuál es la oportunidad de ganar para ganar? No, a mí todavía me cabe un año de contrato, también veremos qué pasa, todos estamos en puesto ahora, entonces hay que tomar la decisión que hay. Trabajar el doble, a ver qué pasa, a ver qué hace también la directiva, a ver si se toma en ello también.